Bueno, hoy hemos venido a acompañar al alcalde Carlos Ocariz en la entrega del documento que hoy presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Un documento donde explica claramente todo lo que se ha hecho en función de lograr un municipio mucho más limpio, con un esfuerzo como ningún otro alcalde ha hecho y que demuestra claramente que las acciones que este tribunal toma normalmente son tomadas de forma política y no con el fin de ayudar a que la justicia exista en el país. Carlos Ocariz, con sus propios recursos, sin contar con los créditos adicionales con los que cuenta, por ejemplo, Jorge Rodríguez en Libertador, ha dado la cara para enfrentar lo que ha sido el problema de la basura que se ha convertido en un problema nacional y ha dado la cara para resolver este problema en sus habitantes. El Petare, el municipio Sucre, ha visto en estos últimos años cómo ha logrado mejorar su calidad de vida con un alcalde que ha sido catalogado por organizaciones no gubernamentales como el mejor alcalde del mundo. Ha sido un alcalde que ha trabajado en función de las necesidades de su pueblo y hoy nos sentimos profundamente de acompañarlo, porque sin contar con el respaldo del gobierno nacional ha podido enfrentar un problema tan grave como ha sido el problema de la basura en la crisis que se ha vivido nacionalmente. Ojalá Carlos Ocariz contara con la mitad de los recursos que le dan a los alcaldes chavistas para que puedan resolver ese problema que después terminan robándoselo. Ojalá Carlos Ocariz constituyera el respaldo de un gobierno que mira de forma política a quien piensa distinto. Carlos Ocariz es un alcalde que ha dado la cara por su gente, hoy venimos a acompañarlo, seguirá siendo alcalde de ese pueblo y no podrá la campaña, ni del Tribunal Supremo de Justicia que actúa como una institución dependiente del gobierno nacional, ni el gobierno nacional acabar con la imagen de quien ha sido el mejor alcalde que el municipio Sucre ha tenido. Bueno, hemos estado haciendo un análisis del presupuesto nacional y el martes que viene haremos el debate y estamos haciendo asambleas en todas partes para poder demostrar al país lo que significa un presupuesto absolutamente deficitario. Un presupuesto que calcula el dólar a 6.30 y yo quisiera preguntarle a cualquier venezolano si existe dólar a 6.30 en Venezuela. No existe, existe solo para los guiseros, para los que están enchufados en el poder, para los que traen cosas de otras partes para después aquí lucrarse con el diferencial cambiario. Por otra parte es un presupuesto que calcula el precio del petróleo a 60 dólares, muy por debajo a lo que ha sido el precio de este año. ¿Y por qué lo calculan por debajo del precio? Lo calculan por debajo del precio porque con el diferencial terminan quitándole dinero a los estados y a los municipios, violando lo que es la constitución con el tema del situado constitucional y utilizando esa plata para hacer lo que les da la gana. Por otra parte vemos en este presupuesto cómo se amplía y se multiplica por dos lo que son los gastos de publicidad de un gobierno justamente en un año electoral, lo que demuestra claramente que este gobierno utiliza los recursos de los venezolanos para financiar campañas electorales y en ese sentido vamos a denunciar frente al país lo que es un presupuesto que no funciona para resolver los problemas de la gente porque lamentablemente este es un gobierno que se ha convertido en tanta mentira que le quieren meter cobas a los venezolanos con un presupuesto absolutamente irreal. Por eso vamos a dar el debate porque Venezuela merece un gobierno responsable, responsable con los venezolanos y nosotros merecemos respeto, respeto por parte de un gobierno que parece que creyera que los venezolanos somos tontos y no nos damos cuenta de la severa crisis que estamos viviendo por culpa de su gestión nefasta y del caos en el que ha convertido la calidad de vida de los venezolanos.